Comungarme con él es un sacario vivo para ti Jesús, Dios y Salvador Bendiciones hermanos, bienvenidos a Apologética Malacitana Primeramente, agradeceros vuestras muestras de cariño en el día de ayer Que me felicitaste ahí, muchas personas, mi cumpleaños, ya sea en las redes sociales o a través de mi correo electrónico Pues bien, el vídeo que traemos hoy, vamos a hablar sobre el bautismo Pero el bautismo, no estamos hablando o no vamos a hablar del bautismo como todos lo conocemos El bautismo sacramental, sino que vamos a hablar del bautismo de urgencia En primer lugar, el bautismo de deseo y el bautismo de sangre Estos tres, estas tres clases de bautismos siempre son para estos catecúmenos Que no han tenido tiempo o le ha sobrevenido la muerte antes de poder recibir el bautismo de manera sacramental El bautismo de urgencia, conocemos por este nombre El bautismo que se celebra ante el peligro inminente de muerte de una persona no bautizada Normalmente es un neonato, o sea, un recién nacido La iglesia nos dice y nos enseña Que ante el peligro de muerte inminente y dada la necesidad del bautismo en orden a la salvación Si la persona no está bautizada, cualquier otra persona, sea cristiano o no O incluso un hereje, fíjense, podría efectuar el bautismo Pueden leerlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 849 Recordemos que nadie puede bautizarse a sí mismo válidamente Porque la persona bautizante debe ser totalmente distinta a la persona bautizada Ya que nuestro Señor Jesucristo, al instituir el bautismo, manifiestamente distingue entre el ministro Quien realiza el bautismo y el sujeto El bautismo es la regeneración espiritual Por lo tanto, nadie puede engendrarse a sí mismo Así tampoco puede regenerarse, ¿verdad? A sí mismo Este bautismo siempre será válido si se utiliza la materia prescrita O sea, derramando agua sobre la cabeza del que va a ser bautizado Y de la forma adecuada, usando la fórmula trinitaria Recogeríamos el agua, la derramaríamos sobre la cabeza del catecúmeno Y diríamos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Haciendo con esta intención, siempre La intención, ¿verdad? Que luego más tarde, si esta persona no llega a morir De celebrar el sacramento Si una persona bautizara a otra Empleando este método Y no hubiera estado en peligro inminente de muerte O sea, que sigue viviendo, tiene tiempo de recibir el sacramento El bautismo sería válido, pero ilícito ¿Verdad? El sacramento, el bautismo es válido, pero ilícito Si una vez esta persona bautizada No muriera Se tiene la obligación de avisar a un sacerdote Para que éste termine de celebrar los ritos propios del bautismo Que por haber sido celebrado por una situación, ¿verdad? De urgencia No se pudieron realizar En caso de urgencia Un neonato podría ser bautizado Incluso en contra de la voluntad de los padres Pues el derecho del niño a la salvación Es superior al de los padres Para elegir si ese niño se bautiza o no se bautiza Dice el Catecismo de la Iglesia Católica En el numeral 868 Lo siguiente El niño de padres católicos E incluso de no católicos En peligro de muerte Puede lícitamente ser bautizado Aún en contra de la voluntad de los padres Si la persona en peligro de muerte Fuera un adulto sin bautizar No se le podría bautizar de urgencia A no ser que esta persona lo pidiera En el caso de que una persona adulta Estuviera muriendo Y no pudiera manifestar su deseo De pedir el bautismo Se le podría bautizar Si se supiera Que cuando estaba sano Deseaba ser bautizado Y estaba arrepentido De sus pecados En el supuesto de no saberlo La persona adulta No pudiera manifestar su deseo Por encontrarse por ejemplo Sin conciencia Se le podría bautizar De urgencia Pero bajo condición El código del derecho canónico Enseña lo siguiente Puede ser bautizado Un adulto Que se encuentre En peligro de muerte Si teniendo Algún conocimiento Sobre las verdades Principales de la fe Manifiesta De cualquier modo Su intención De recibir el bautismo Y promete Que observará Los mandamientos De la religión cristiana Un tipo Bastante concreto De bautismo De urgencia Es por ejemplo En el caso De los fetos Abortados ¿Verdad? El código Del derecho canónico Nos enseña Lo siguiente En la medida De lo posible Se deben Bautizar Los fetos Abortivos Si viven ¿Verdad? En este caso Si la madre Estando embarazada Y se supiera Que el feto Está vivo Habría que practicarle Una cesárea Sacar el feto Y si ésta se encontrara En peligro de muerte Pues Bautizarle Cuanto antes El bautismo De Deseo El bautismo De deseo Es el Anhelo ¿Verdad? Explícito Del catecúmeno O implícito De ser De la persona Pagana O infiel De recibir El bautismo ¿Verdad? Ese deseo De recibir El bautismo Debe estar Unido A una Constrición Perfecta Deseo De recibir El bautismo Una constrición Perfecta En aquellos casos En los que Resultara imposible Recibir el bautismo De agua La misericordia Divina Ha dispuesto Dos Remedios El voto Del bautismo Y El martirio Por semejanza ¿Verdad? A los efectos Con el bautismo De agua También se llama Bautismo De deseo Y bautismo De sangre Respectivamente El catecismo De la iglesia Enseña Al respecto Que los catecúmenos Que mueren Antes de su bautismo El deseo Explícito De querer Recibir Ese bautismo Unido Al arrepentimiento De sus pecados Y a la caridad Les asegura La salvación Que no han podido ¿Verdad? Recibir Por el sacramento Por haber fallecido Antes Para aquel Que ha conocido La revelación Cristiana El deseo De recibirlo Ha de ser Explícito ¿Verdad? Por el contrario Que para el que no tenía Ningún tipo ¿Verdad? De noticia Del sacramento Basta el deseo Implícito De esta forma La misericordia Infinta de Dios Ha puesto La salvación Eterna Al alcance De todos Los hombres El bautismo De deseo No siempre Perdona Los pecados Veniales Ni la pena Ni la pena Temporal Está como Nos enseña Santo Tomás de Aquino En su suma teológica Que dice lo siguiente La remisión De los pecados De algunos Se conseguía Antes del bautismo Según se tenía El bautismo De deseo Sea explícito O implícito Y sin embargo Cuando se recibía Realmente El bautismo Se producía La remisión Plena En cuanto A la liberación De toda La pena Ya el Papa Inocencio Tercero Aseveró Con relación Al bautismo De deseo También llamado Flaminis De caridad De deseo Dijo Lo siguiente Nos ha comunicado Por cierto Judío Puesto En el artículo De la muerte Como se hallara Solo entre judíos Se inmergió A sí mismo En el agua Diciendo Yo me bautizo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Respondemos Que teniendo Que haber Diferencia Entre el bautizante Y el bautizado Lo que hemos hablado Anteriormente Como evidentemente Se colige De las palabras Del Señor Ir y bautizar A todas las naciones En el nombre ¿Verdad? Etcétera Mateo 28 19 El judío En cuestión Tiene que ser bautizado De nuevo Por otro Para mostrar Que uno es el bautizado Y otro el que bautiza Aunque se hubiera muerto Inmediatamente Hubiera volado Al instante A la patria Celeste Por la fe En el Sacramento Aunque No Por el Sacramento De la Fe La iglesia Además se pronunció Sobre este asunto El significado Del dogma Fuera de la iglesia No hay salvación Y del bautismo De deseo Con la excomunión Que realizó El papa Pío XII En 1953 Y el decreto Del santo oficio Del 8 de agosto De 1949 Dijo Lo siguiente Ahora bien Entre las cosas Que la iglesia Siempre ha predicado Y nunca dejará De predicar Está contenida La declaración Infalible Por la cual Nos enseña Que no hay salvación Fuera de la iglesia Sin embargo Este dogma Debe ser entendido En ese sentido En el que la iglesia Misma lo entiende Porque no fue A los juicios Privados Que nuestro señor Dio una explicación A aquellas cosas Que están contenidas En el depósito De la fe Sino a la autoridad Magisterial De la iglesia Por tanto Que uno puede Obtener La salvación eterna Que no siempre Es necesario Que se le incorpora A la iglesia En realidad Como miembro Pero Es necesario Que por lo menos Este unido A ella Por el deseo Y el Anhelo Sigamos El bautismo De sangre El bautismo De sangre Es el martirio De una persona Que no ha recibido Aún El bautismo Es decir Soporta Pacientemente Esa muerte Violenta Por haber Confesado La fe cristiana O practicado La virtud Cristiana El mismo Señor Nos dio testimonio De esa virtud Justificativa Del martirio Y dijo En Mateo 10 32 A todo aquel Que me confesare Delante de los hombres Yo También Le confesaré Delante de mi Padre Que está En los cielos Y más adelante En San Mateo 10 39 Dijo El que perdiera Su vida Por amor A mí La encontrará Tal como afirman Los santos padres El martirio Tiene fuerza Para perdonar Toda la culpa Y toda la pena Tanto en los adultos Como en los niños Invocando Para ello El privilegio Que nuestro Señor Jesucristo Concedió Al martirio De producir El mismo Efecto De justificación Que produce El bautismo De Valentiniano Segundo Que fue asesinado Mientras se dirigía A Milán Para recibir El bautismo Dijo San Anselmo Su deseo Lo ha purificado Él se dirigía A recibir El bautismo Pero en el camino Fue asesinado Y ese deseo Ese anhelo De recibir El bautismo Hizo Hizo Que esa persona Fuera Purificada De sus pecados Y pudiera Recibir La salvación Conforme al testimonio De la tradición Y la liturgia De la iglesia Por ejemplo En la festividad De los santos inocentes También los niños Que no han llegado Al uso de razón Pueden recibir El bautismo De sangre Tal como lo enseña La iglesia católica En su Catecismo En el numeral 1258 Que dice lo siguiente Desde siempre La iglesia Posee La firme convicción De que quienes Padecen la muerte Por razón De la fe Sin haber Recibido El bautismo Son Bautizados Por su muerte Con Cristo Y por Cristo En ese bautismo De sangre Como El deseo Del bautismo Produce Los efectos Del bautismo Sin ser Sacramento Tanto el bautismo De deseo El de sangre No justifican Pues ambos Incluyen De algún modo Esa calidad Perfecta Que sabemos Que justifica Ahora bien Ni el bautismo Ni el deseo Ni el de sangre Producen Sin embargo Todos los efectos Que se derivan Del bautismo Verdad En Agua Son efectos Comunes A los dos El perdón De los pecados Mortales La infusión De la gracia La afiliación Divina Con el derecho A la vida eterna Pero en cambio Ni el bautismo De deseo Ni el del martirio Imprimen Carácter Ni hacen Al que lo recibe Miembro De la iglesia De aquí Que si más tarde Hubiera Posibilidad De recibir El bautismo Con agua Existiría La obligación De recibirle Y mientras no se reciba Tampoco Se le podrían Administrar Los Demás Sacramentos Espero Que este vídeo Os haya gustado También Que os haya Tranquilizado A muchas personas Que por ejemplo Hayan sufrido Cualquier tipo De situación Como esta Que hayan perdido Cualquier familiar Que no haya podido Recibir El sacramento Del bautismo Y que El Señor En su infinita Misericordia A través De ese deseo De ser Bautizado O esa persona Que ha perdido La vida Por la fe En Cristo Que tengan La seguridad Que el Señor Es infinitamente Misericordioso Y que quiere Que todos los hombres Se salven De seguro Lo han recibido En la patria Celestial Así que hermano Con esta Alegría Que Que nos invade Esa alegría Que solamente Viene del cielo Te digo hermano Que te esfuerces Y que seas Valiente Valiente Que no hay Que no hay Que no hay Que no hay Gracias por ver el video.